Todos tenemos Tenemos metas que cumplir Y muchos no saben A dónde acudir Por eso, mi Cristo Me acerco a tus pies Porque contigo, contigo yo Lloraré, venceré Tu propósito alcanzaré Correré, gritaré Y mis sueños conquistaré Todos tenemos Metas que cumplir Muchos no saben A dónde acudir Por eso, mi Cristo Me acerco a tus pies Porque contigo, contigo yo Lloraré, venceré Tu propósito alcanzaré Correré, gritaré Y mis sueños conquistaré Lloraré, venceré Tu propósito alcanzaré Tu propósito alcanzaré Correré, gritaré Y mis sueños conquistaré Contigo, contigo yo Contigo yo venceré A la meta yo llegaré Y mis sueños conquistaré Con Jesús, Jesús Contigo, contigo yo venceré Contigo yo venceré A la meta yo llegaré Y mis sueños conquistaré Con Jesús, Jesús Contigo yo venceré Raymond, doctor yo venceré A la meta yo llegaré Y mis sueños con�itaré Con Jesús, Jesús Contigo yo venceré Tu propósito alcanzaré Correré, disgoraré Gritaré y mis sueños conquistaré Lograré, venceré, tu propósito alcanzaré Correré y gritaré y mis sueños conquistaré Contigo yo venceré, a la venta yo llegaré Y mis sueños conquistaré Con Jesús, Jesús Hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!